¡Tarán! Hola que tal, bienvenido, yo soy José Ramón, chécate esta nada más Hoy te voy a mostrar este pequeño NES Classic Edición ¿Qué es lo que tiene de bueno? Modificado Así que es un Mini NES modificado Este antes que nada te recuerdo que los cables de los Mini Nintendos Classic son muy muy cortitos Así que te recomiendo que compres una palanca Si no te gusta jalar cables y nada Comparte una palanca que sea de control vía USB o Bluetooth Así que es la primera recomendación que te voy a dar Echale muchas ganas, no te rindas cuando quieras hacer tus propósitos Vamos a enseñarte esta cosita al día de hoy Así que ¡Vámonos recio! Bueno pues este Mini Nintendo me costó 79 dólares Walmart, yes Y vamos a enseñarte de una vez, vamos a enseñarte las demás partes Palanca, tiene su palanquita El menú, el póster decidí ponerlo en la pared allá en mi cuarto de los videojuegos Le puse una palanca vía USB porque los cables son muy pequeños y la verdad es muy molestoso Además creo que ya para estar cerca de la televisión tan grandota ya pues no alcanzo a jugar Sentado aquí en mi sofá así que le compramos una de estas Bueno pues ahí está, mira Uno se abre de aquí Tiene su botón de power Se necesita roja Botón de reset Dos puertos para tus palancas Que nomás trae una, la otra tienes que comprar Tu entrada del DC de 5 volts Y tu entrada del HDMI HDMI dice Chiquita muy bonita, miren nada más que cosa tan padrota, tan chiquita y bonita Sí, chiquita y bonita como mi Penny Mi Penny es mi perrito negro, la quiero mucho Sí, padrote, padrote, padrote Hay mucho que decirte de esta pues está padrota la cajita Y es como una, como un Nintendo NES clásico pero en pequeñito Miren nada más que padre Ya tengo aquí instalados los jueguitos Así que vamos a enseñártelo un poquito Vamos a subirle esto de aquí Así para que las veas irá Ándale Bueno, vamos a enseñártelo bien a ver Aquí como puedes ver si te das cuenta Este es el menú en modo demo Demostración Entonces te da todo lo que es, todos los folders de la A a la Z Y cada uno de estos folders trae un subfolder Entonces como cada foldercito chiquito del subfolder Como originalmente viene en el menú El original viene de 30 Pues cada subfolder viene así en como de 30 cada uno y un poquito más Algunos traen más de 2 folders, 3 folders, 4 folders Y se ve muy bien De hecho, imagínate si puedes jugar Si no te gustan las consolas clones Puedes tener una de estas originales Y de hecho pues Solamente compras este Este me costó 25 dólares Es un USB, lo compré en En eBay Y trae todo Trae las instrucciones Por supuesto las trae en inglés este Las trae las instrucciones Y los ROMs Este ya viene con los ROMs Por eso se me hizo mucho más fácil Y ya nomás directamente Lo conectas a tu computadora A tu laptop Y empiezas a A seguir las instrucciones Si Así que Si no sabes como pues Te va a costar un poquito de trabajo al principio Pero Toma en cuenta que Así ya puedes hacer tú mismo Tu propio Tu propio mini NES Lleno de juegos Y los juegos que te gusten Así para que En caso de que no te gusten Las consolas piratonas Pues agarras una original Y le pones los juegos que tú quieras ¿No te parece? Ahora aquí donde puedes ver Si Control Este es un Naiko Eh Via USB Recargable Entonces este Este me lo dio Justin No lo compré yo Tengo otros también Eh Via USB Pero Este fue el que traje ahorita Para mostrártelo Si como puedes ver Aquí están todos los menús Si De la receta Desde aquí Este es la Eh Te vamos a enseñar El del display Aquí puedes ponerle La Al tipo de la televisión De antes La La CRT Las televisiones cuadradas 4.3 O Pixel Perfecto Para regresar Pues nomás te vas en B Y te regresas al mismo otra vez Las opciones Si Eh Demonstración Ahora Ahora apagado Autoapagado Screen burn En reducción Y Para que lo recetes Eh Al modo fábrica Tal como venía No vamos a hacer eso Por supuesto Eh Selección La CRT La CRT La CRT La vez de Para regresar La vez para OK Este es el de Opciones Así que nos vamos de regreso El lenguaje Inglés Francés Eh Deutsch Español Italiano Netherlands Ese no lo sé Portugués Eh Pues nomás podemos entender este Y este Y un poquito de este Y un poquito de este Los demás no los entendemos Así que Lo dejamos en inglés Eh Noticias legales El manual El manual pues lo encuentras Te vas aquí Y Ahí te da el manual Pero también trae su manual De papel Así que So Aquí está todas las Si fíjate como está Por ejemplo Está la I Pero no sé C Vamos a buscarlo en C Apriotas A Y ya puedes ver Si C A B C I R Es solo Tiene tres menús Como pueden ver Está Uno Un menú Dos menús Y para regresar Así que Eh Este es el que vamos a usar Eh A B C Este Le puchas A Y automáticamente ahí está Era Si Déjame te muestro todos los juegos que tiene En la C Está chido porque así puedes Este Como te digo puedes buscarte todos los juegos que tú quieras La consola vale 60 dólares 69 Eh Le compras un USB como este S25 Y te sale como 85 Otros amigos me han dicho que también algunos pagaron 3000 pesos mexicanos Por uno de estos Son 150 dólares Pues no está tan mal Pero si tú puedes hacerlo Si tienes las facilidades de hacerlo Pues está bien Si no pues mira Hay otras personas también Por ejemplo estoy seguro que en tu comunidad Hay gente que se dedica A A ponerle juegos a los A las consolas A los nintendos Aquí sucede mucho Aquí también inclusive Si no sabes cómo hacerlo Si no quieres hacerlo Quieres evitarte la fatiga Pues simple y sencillamente te vas A A Ebay Y ahí te venden estos O también este Te venden Tienes que pagarles 20 25 dólares 30 40 Depende también Eh Donde Eh Al website donde vayas Y Les pagas Te mandan ellos la dirección Les mandas tu Nintendo Super Nintendo O lo que tengas Que ellos Eh Puedan emular Eh Eh Modificar Y te lo regresan Aquí en Estados Unidos No es como en otros países Lamentablemente en Latinoamérica Mucho Eh La gente pues Hay mucha gente transa También pues en los gobiernos Hacen que la gente misma Sea tramposa Si el gobierno es tramposo Pues la gente también Y muchas veces no puedes confiar en los demás Porque pues Es gente tramposona ¿Verdad? Contra Pero aquí en Estados Unidos No Aquí no 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 Fíjate Aún así en que La gente dice que Los gringos Esto Los gringos Aquello La mayoría de los De los De la gente americana Son bien padres Son bien chidos Yo considero que es como un 87% 87% de personas en Estados Unidos Que son bien padres Eh Los otros El otro porcentaje Pues nomás son Son racistas Gente Gente mala onda Pero de hecho Aquí en Estados Unidos El mexicano Por ejemplo Los mexicanos Son muy conocidos Como los más trabajadores del mundo Muy muy trabajadores Y Es padrote Pero te digo No toda la gente es chida Pero la mayoría de las personas americanas Son bien padres Mis hijos son americanos Mi familia Mi esposa Mis amigos Yo no tengo quejas de la gente americana Si algunas personas Allí en México O en tu país O cualquier país que sea Que te digan No pues es que Esos gringos Son mi Esos gringos son estos Es que los gringos son aquellos Pero te das cuenta Que muchos de los Aquellos que Que se quejan de la gente La verdad Gracias a Dios Pues yo vine aquí A trabajar Echarle ganas Me fue de maravilla Eh Todavía Una si gracias a Dios Pues me vayan padrísimo Pero le echo ganas Y no me rajo Esa es la diferencia Si ya regresamos A ver lo principal Vamos a cambiar la otra Te digo No es difícil Y es algo bien bonito Tener una cosa de estas Así que Realmente Aquí en Estados Unidos Fue donde yo aprendí A hacer todo esto Eh Siempre quise Y me gustó mucho Aprender cosillas Y Ah Nada mal Pero tuve que venir aquí Para De hecho Para poder lograr esto Pues tuve que venir aquí Y a eso vine Vine a estudiar Y vine a trabajar No vine a echarle madre Como otros tantos Que se quejan Te digo Mucha gente se queja De que aquí está Regacho Y que Eh Los racistas No es cierto Eso no es cierto La mayoría de los que se quejan Date cuenta que son los que Se fueron y perdieron Los que no la hicieron Pregúntale a alguien Que haya sobresalido Y que Haya logrado Lograr sus propósitos aquí No te va a decir lo mismo Que Lo que te dice aquel que Eh Que no la No la supo hacer Por venir a A nomás A echar relajo Así que ¿Qué te parece? Eh Vamos a Vamos a poner otro Antes de que se nos haga tarde Comando Casi que no me sé Estas Al otro contra ¿Por qué no? Ahí está la Contra force Este no me lo sé muy bien Si Seca Este no me lo Ármate uno Mira Si No sé cómo se juega Esta cosa De hecho Vamos a cambiarlo Si aquí de menú También te dice Cómo lo Eh Selección Eh Cómo Cómo lo puedes Este encontrar Por Por título Por uno o dos jugadores Por el que acabas de jugar apenas Cuántas veces has jugado El La fecha en que se Se salió Se lanzó a la venta Este El que la publicó Y el título Bueno Ahí está Padrote Ármate uno Cómprate uno Y si tienes computadora Pues qué mejor Échale muchas ganas Pórtate bien No eches desmadres Si vienes de este país Ven a trabajar Y ven a Ven a Ven a hacer que tu familia Se siente orgullosa de ti ¿Sí? Puede ser El orgullo de tu familia O la vergüenza de tu familia Eso depende de ti Así que Te lo dejamos de tarea Échale muchas ganas Cuídate mucho Es fin de semana No te rindas Logra todos tus propósitos Tú y yo nos vemos aquí en este canal La próxima vez Cuídate mucho Ve con Dios Bye Chau 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 Chau